Hoy va a ser el tercer día. Llegamos el martes con el objetivo de escuchar a la gente, de investigar lo que estaba pasando. Nos encontramos de entrada con bastante violencia, detenciones arbitrarias y con una fuerte criminalización de la protesta. Entonces, nosotros estamos juntando información, haciendo un formulario donde vamos juntando los distintos casos. Uno de los casos fue que la gente, incluso había uno de los que viven acá, que estaban arriba de colectivo y no tenían nada que ver y lo bajaban de colectivo y lo detenían. Bueno, casos como eso y como los 76 asesinatos que hay a lo largo y a lo ancho del país. Fue el paro nacional, digamos, donde ya de entrada es increíble cómo se veía la fuerza policial. Muchos policías militarizaron casi todo, todo Lima, digamos. Y nosotros salimos para la movilización. Y apenas entramos nomás, digamos, la gente se nos venía encima contando, digamos, casi llorando, golpeados, contando todo lo que estaba pasando. Y que querían que esto se sepa más allá de Perú, porque cuesta que hay una derecha muy fuerte con los medios de comunicación que no. No. Que esconden todo, digamos. Una de las cosas que nos decían era, hoy no están tirando gases porque están ustedes. Si no, esto sería una represión más. De hecho, cuando nos fuimos, que la movilización un poco terminó, a los que quedaban los reprimieron y hubo varios detenidos. A los cuales nosotros hemos venido con un grupo de cuatro abogados, un grupo de compañeros de organizaciones sociales y un grupo de compañeros activistas de derechos humanos. Somos 18 y nos hemos conectado con organizaciones de acá, nos hemos conectado con la defensoría y estamos recorriendo los hospitales y estamos recorriendo las comisarías. Tenemos, pero, mucha gente que, como te decía, viste en la marcha, nosotros le dimos los teléfonos y qué sé yo, y al enterarse, al hacer la conferencia de prensa cuando llegamos, la gente nos manda WhatsApp que nos quieren ver, nosotros estamos consiguiendo un lugar, ya casi lo conseguimos, donde podamos recibir en estos días que nos quedan a la gente, juntar muchos testimonios, porque incluso hay muertes que ni siquiera están siendo denunciadas, porque la policía va a las comisarías y les pega, lo aprieta, les mete miedo, hoy un abogado no lo dejan entrar a las comisarías, a las distintas comisarías, un abogado de acá no puede entrar a las comisarías, a proteger a los que les pasó algo, entonces lo del organismo viene muy bien. Y bueno, vamos a estar juntando acá, por acá, por Lima, digamos, los casos que estén por acá, las denuncias que lleguen, vamos a ir a visitar hospitales. Me hace acordar, cuando yo me subía a la militancia, al caso de Darío y Maxi, que hicieron criminalizar la protesta, decir que los piqueteros se mataron entre ellos, me revolvió mucho la memoria sobre eso, muy parecido, similar a las movilizaciones del 2001, con la policía, el gas, la gente preparada resistiendo pacíficamente. Por suerte, el pueblo peruano está resistiendo muy bien, y acá estamos acompañando eso, y vamos a tratar de que todo se sepa, y tratar de hacer informes por todos los medios posibles, para que cese la violación de derechos humanos.